¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué fue la razón? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cuándo yo dije eso? ¿Está tan loco? Estoy en vivo. No digan nada crazy. ¡Ahhh! ¡What the fuck! Pero yo todavía soy la misma Cardi. Perdón, tú sabes que mi español está muy ratata. No se sabe. No se sabe. Tú, cara de guanábana.